En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el Restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Y también puede disfrutar de los placeres culinarios y las vistas al mar mediterráneo. En el restaurante Calacalúa, comida tradicional andaluza, pescaíto frito, revueltos, carnes, un lugar inigualable en el corazón del paseo marítimo de San Pedro. Y al borde de la playa Cortijo Blanco, teléfono 952-787558.